También es muy interesante ver lo que, por supuesto, sucedió con este nuevo dibujo electoral luego de las elecciones del 25 de octubre. Me estoy refiriendo a la caída de varios denominados varones del conurbano en la provincia de Buenos Aires. Y una de las caídas más rotundas sucedió en Merlo con la derrota de Raúl Atacé después de 24 años al frente de ese municipio. Pero para hablar más detalladamente de esto, tenemos en línea al intendente electo por el Frente para la Victoria. Me estoy refiriendo a Gustavo Menéndez, que tiene la generosidad de atendernos en esta tarde de nuestro programa. Gustavo Menéndez, muy buenas tardes. Sebastián Rico y el equipo de La Lupa te saludan. Hola, Sebastián. Muchas gracias por el llamado. Un placer. No, por favor. Gracias por atendernos. Bueno, Gustavo, queríamos que nos cuentes un poquito porque estábamos hablando de las caídas rotundas de varios varones del conurbano. Y yo creo que es muy significativo esto que sucedió en el municipio que vas a comandar a partir del 10 de diciembre. Porque, bueno, fueron 24 años de gobierno de Otacé. ¿Cómo, en principio, cómo encontrás o cómo pensás que vas a encontrar la intendencia, la administración de Merlo después de tanto tiempo? Lamentablemente, desde el punto de vista de la información que deberían estar transmitiéndonos quienes van a ir en diciembre, lamentablemente no hay transición porque, bueno, está encriptada esa información. Y lamentablemente, ¿no?, para el pueblo de Merlo, por lo tanto que queda como jamón del sándwich cuando suceden esas cosas. Y, bueno, estamos esperando, esperando hacia el día de diciembre para saber el estado real de las cuentas. Aunque el panorama no es nada alentador porque, bueno, miles de personas que han puesto en planta permanente, han subido el sueldo un 70%, retroactivo a junio, pagadero a diciembre. Han subido 5 millones de pesos en la recolección de residuos mensuales. También retroactivo a enero de este año, que genera una deuda impresionante. Han sacado moratorias donde no solamente condonan intereses, sino capital, cosa que está expresándose prohibido por la ley. Bueno, es una serie de circunstancias. Han creado algunas estructuras telefactoideas, como tres juzgados de faltas con nueve direcciones cada uno. El de la defensoría del pueblo con once direcciones. Bueno, todo esto después de veinticuatro años y después de haber perdido las elecciones. Han aplicado un aumento al sueldo de los municipales del 5% por año de antigüedad, cuando la nación y la provincia paran dos. Bueno, cuestiones sostenibles para el sector público. Y además de eso, están impulsando tomas de tierras desde la política, indiscriminadas a lo largo del distrito. Pero bueno, ese es el panorama. Nosotros sabíamos que no podíamos esperar, después de haber sido todo este tiempo para nada normal, podíamos esperar una transición normal. Así estamos preparados para todos los desafíos que se nos pongan adelante. Seguro. Gustavo, se habló mucho en este tiempo de la relación de los intendentes, más del Frente para Victoria, con la nueva administración. ¿Cómo ves la relación a partir de diciembre con la administración de Cambiemos? Te voy a responder la misma pregunta con dos respuestas diferentes. Una en el plano personal y otra en el plano político. En el plano político tengo la obligación de acompañar a la gobernadora para que tenga el mejor gobierno posible. De manera tal que sería, me parece que incoherente, que la gente que me ha votado para que le solucionen los problemas, yo intente boicotear una gestión provincial de la cual necesitamos muchísimo. Entonces, me imagino una articulación perfecta. Una articulación que no va a tener el antecedente de la política. Y después desde el punto de vista personal, por estas cosas de la vida, yo soy amigo del marido de María Eugenia, que es de Natalia Ferro, representante electo de Morón. Jugamos en el mismo equipo de fútbol los últimos años. Así que, nada, conozco a los dos y son muy buenas personas. A pesar de que yo, en la mirada ideológica y en la mirada política, tengo otro modelo de país y demás, son muy buena gente. Y así, por ningún lado, ni en lo político ni en lo personal, van a tener ningún tipo de problema. Gustavo, una consulta te quería hacer. Tus primeras propuestas cuando tomes el cargo, ¿con qué tienen que ver? Mirá, también esa pregunta te la voy a dividir en dos respuestas. Una es hacia adentro, ¿no? Hacia adentro del municipio, la actitud del municipio, y otra es, son las propuestas y acciones concretas respecto al municipio. En primer lugar, tenemos que abrir las puertas a un municipio que se ha mantenido cerradas a los vecinos y que ha sido más un buco que una institución amigable. Por eso vamos a abrir las puertas para que cuando los vecinos vengan a plantear sus necesidades, encuentren no un puntero político, palabra que queremos de cerrar, el vocabulario, porque el puntero político son esas personas que tienen privilegios en sus barrios respecto a sus vecinos por el solo hecho de pertenecer a una fuerza política, ¿no? Queremos desempolvar el vocablo servidor público y llevarlo a practicarlo. Entonces, esas puertas que van a estar abiertas, abiertas cuando venga la gente, adentro va a tener un servidor público que lo va a mirar a los ojos, que le va a sonreír, que le va a extender la mano, que va a interesar. Y esas mismas puertas tienen que estar abiertas para que los funcionarios también salgan. Aquí están los funcionarios que no se emparran lo que es. El 65% de la población no tiene cloacas, el 63% no tiene gas natural, el 50% no tiene agua corriente. Tenemos un servicio de transporte muy deficiente, tenemos un servicio de salud pública expulsivo. Por sumaria, ¿cuál es? Hacernos una agenda principal, tres temas principales que atraviesan transversalmente toda la administración. El primero es aferrarnos a la agenda del desarrollo de la que viene Daniel Scioli, entendiendo que Merlo, luego del proceso de empodrecimiento que ha vivido, que lo ha asumido en la pérdida de más. También puestos de trabajo en estos últimos años, 6.000 comercios activos de los jóvenes, el 70% no tiene suabilitación. Y en el año 91 teníamos 18.000, hemos caído dos tercios. Eso significa fuga de miles y miles y miles de expresiones de puestos de trabajo. Entendiendo que la agenda del desarrollo tiene como columna vertebral la estructura del trabajo, no podemos hablar de empleo si no logramos inversiones, y no vamos a lograr inversiones si los inversiones son rehenes de la política como venía. Tiene que haber una decisión política en ese sentido que desalambre y que genere las condiciones para que Merlo vuelva a enamorar a todos esos emprendedores que tiene la República Argentina o que pueda tener la región. Eso como primera medida. Para eso ya estamos trabajando en el tendido de... Nosotros tenemos en Merlo, nos va a atravesar dentro de muy poco la autopista Presidente Perón, que nos continúa el primer buen aire que va a finalizar en la Plata. También tenemos el plan y el proceso de hacer autovía a la ruta 40, ex ruta 200, que une Merlo con la ruta 6, que es el principal corredor económico del marco sur de la región. Esa cruz de caminos va a volver a poner a Merlo en el concierto de un municipio de mayor potencial en el país para la recuperación. Esto por un lado. Por otro lado, encarar definitivamente la recuperación del sistema de salud pública. Muere mucha gente por causas evitables. Y eso es lo que pasa cuando hay expulsión, cuando no hay organización, cuando está desatendida la atención médica primaria, cuando los hospitales están desabastecidos. Y verdaderamente, Carlos Necesita recupera. Vamos a apuntar primero al refuerzo de la atención médica primaria, como dice la Asociación Mundial de la Salud, que el 90% de las consultas médicas termina, finaliza definitivamente con la respuesta médica, con la atención médica. Solamente el 10% es para internación, operación, casos completos, seguimiento. Entonces, si nosotros tenemos una buena atención médica primaria, vamos a poder resolver cerca de la casa de los vecinos muchas de estas problemáticas. Y tener los hospitales para que esté compleja. Hoy, si vos vas a la sala de un hospital en Merlo, vas a ver que hay una persona con tres tiros, otra persona con una fractura expuesta y un bebé que está contando la energía para que le va a salir el ambiente y tiene fiebre. Entonces, bueno, hay un montón de cuestiones que pueden descomprimir a los hospitales. Y el otro tema que tenemos que encarar definitivamente es el tema de la inseguridad. Te quería llevar a ese plano, discúlpame, Gustavo, porque también se conocieron en estas últimas horas quién va a ser el nuevo ministro de Seguridad. Se confirmó que va a ser Cristian Ritondo. Quería saber, en relación a esta designación, cómo ves el tema, bueno, que ya vos ibas a declarar el tema de la seguridad tan presente en la Provincia de Buenos Aires. Y teniendo en cuenta esta nueva implementación de policías locales que se realizó en este último tiempo, cómo ves todo este conjunto de situaciones que se están por venir. Queríamos que nos des una opinión al respecto de eso. No, mirá, yo creo que quien se encargue del ministerio, en el caso de que sea Cristian Ritondo, tiene una buena relación, me parece que es un tema. Y aparte tenemos que verlo en primeras medidas y demás. Puedo decir que a las policías locales le han sucedido muchísimo con los intendentes. Nosotros en Merlo estamos a poner a estudiar gente, porque verdaderamente eso da una salida y una ayuda muy concreta en el patrillaje y todo lo demás. Todos los intendentes que al principio se oponían, luego en la práctica se aferraron, se empoderaron de esta inversión que hizo Daniel Scioli en la seguridad, que verdaderamente fue muy buena, según el criterio de la mayoría de los intendentes con los que he hablado. En el caso de Merlo, caprichosamente el intendente no adhirió. Nosotros tenemos la intención de adherir y esperemos que el gobierno de María Eugenia, a través del ministro que finalmente esté, bueno, así lo entienda de manera tal que se pueda propulsar, mejorar la capacitación y demás, pero contarte sobre lo que ya está hecho y que ha dado una necesidad. Se llama Gustavo Menéndez, es el intendente electo de Merlo, una de las figuras que asomó en esta histórica elección que hicieron derribar a muchos de los llamados varones del conurbano y tuvo la amabilidad de atendernos en esta tarde de la lupa. Gustavo, muchísimas gracias. No, por favor, muchas gracias. Un placer, un honor charlar con ustedes y, bueno, saludo al equipo, a la audiencia y nos esperemos bien. Bárbaro, un abrazo, hasta pronto. Chao.